Y sobre el asunto más relevante en las últimas horas, fue detenido uno de los colaboradores más cercanos al exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hoy coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Está relacionado con dos casos de corrupción en la capital, pero él, él no es el único que está en la mira de las autoridades de la ciudad. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pusieron a disposición al juez de control, a Miguel N., luego de cumplimentar una orden de aprehensión a su contra por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad de México. Miguel Ángel N. fue operador financiero del Gobierno de la Ciudad de México y subsecretario de Capital Humano en la Administración de Miguel Ángel Mancera. Es señalado por el uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos. Con base en las indagatorias, se pudo establecer que estos cuatro servidores públicos, en abril de 2016, surgieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Capreport. Uno de ellos, como presidente suplente, imposiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del liste, lo que ocasionó un perjuicio a la Hacienda Pública del Distrito Federal por más de 293 millones de pesos. Además de Miguel Ángel N., se encuentran detenidos por el mismo caso Oscar Armando N., exdirector administrativo del heroico Cuerpo de Bomberos, María del Carmen N., exdirectora de Presupuestos de la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el exsubdirector de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, Joel N., quien enfrenta dos vinculaciones a proceso por delitos cometidos por servidores públicos y relacionados con la falta de pagos de dichas cuotas al liste. Los exfuncionarios fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. En diciembre pasado, Miguel Ángel N. se amparó para evitar ser detenido, por ello permaneció en libertad. Me da una parra para un caso que dice que el tablador general, que en el caso de su capitalismo, este no tenía ninguna orden que lo parara para que no pudiera ser detenido y por eso procedió la orden. También es acusado de haber aumentado la nómina de la administración pasada con la contratación de 32 mil plazas bajo el esquema de estabilidad laboral o nómina con contrataciones anuales y seguridad social. Además, de acuerdo con las averiguaciones, presuntamente creó una nómina especial con los salarios más altos del tablador de la administración pública local, con la que se benefició a 58 familiares y personas allegadas a su círculo social, entre ellos seis cónyuges, hermanos y sobrinos. El presunto fraude fue por más de 190 millones de pesos, ya que dichos recursos fueron utilizados para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del gobierno capitalino. Recordemos que en julio de 2019 fue detenida Berenice N., ex subsecretaria de Planación Financiera de la Secretaría de Finanzas, junto con José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, también ex funcionarios públicos de la misma secretaría. Buscamos una declaración del doctor Miguel Ángel Mancera vía mensaje de texto y nos dijo que seguro Miguel Ángel N. se defenderá de la presunción. Ayer habló sobre el asunto la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se está haciendo justicia, se está acabando con la corrupción y se está desde la Fiscalía. Pero no se trata del único hombre cercano al actual coordinador parlamentario del PRD en el Senado, que se encuentra en la mira de la justicia. La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra investigando a su exsecretario personal, Luis Serna, y a su hermano, Julio César Serna, exdirector de la Central de Abasto y exjefe de gabinete del gobierno de Mancera Espinosa, por posibles delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, al sospechar que podrían haber fungido como prestanombres. Edgar Tungui, ex titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, es acusado por desvíos de recursos destinados a la reconstrucción en la capital por los sismos del 2017. Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene una orden de aprehensión por desvío de recursos. Raimundo Collins, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, contaba con una orden de aprehensión por uso ilegal de atribuciones. Sin embargo, un juez del Tribunal Superior de Justicia decretó la extinción de la acción penal contra el exfuncionario. De Pisa y Corre, con información de Jorge Gutiérrez.